Hoy vinimos a la obra, vinimos casi muy poco esta semana, pero nos estuvieron mandando videos y fotos del avance, siguen laburando algunos revoques, lo más importante es que ya hicieron todo el contrapiso, también tiraron los caños de desagüe cloacal y agua común, esa parte que se ve ahí, que está sin contrapisos porque todavía están faltando pasar unos caños de agua, la verdad que está quedando muy bien, bueno acá va el inodoro, el otro caño grueso es la rejilla y el chiquiteo es el del vide, después acá es donde va a ir las aguas de la bacha y bueno, estos que van para arriba es porque se los va a dejar planteado para el baño arriba y también después vamos a poner otro caño más que va a ser para el extractor del baño porque este baño no tiene extractor, no tiene salida natural. Acá la cocina también, ya está la boca del desagüe y la rejilla la de abajo. La bacha la pusimos bien contra la izquierda, así nos queda todo ese espacio libre para cocinar. Y acá afuera ya completaron lo que son las vigas de abajo y las paredes laterales, de lo que va a ser el alero o la parte del quincho. En la parte de abajo está un caño de desagüe y un caño de desagüe cloacal, lo vamos a dejar hacia atrás también por si el día de mañana queremos hacer algún baño atrás o algo, ya quedan y también como desagotes. Hay uno de cada lado también. Estuvieron desencofrando casi todo, creo que están quedando dos puntales que no lo sacaron pero no sé por qué no lo han sacado pero ya se pueden sacar. Y la parte esta del alero creemos que va a quedar muy buena después porque se va a integrar toda la parte de la casa con el afuera a través de este espacio. Nos gustó mucho como quedó. Nos gustó mucho como quedó. Gracias. 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 Gracias.